Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otro lado, el paso de Dolly como depresión tropical por territorio veracruzano no dejó afectaciones ni personas lesionadas. La Secretaría de Protección Civil Estatal reportó saldo blanco a pesar de las intensas lluvias. En por lo menos 10 municipios del norte del estado hubo fuertes precipitaciones toda la noche de ayer, martes y la madrugada de este miércoles. Podemos mencionar a Pánuco, El Higo, Temporal, Pueblo Viejo, la Sierra Otontepec, Naranjos, Álamo y Tuxpan. Y como ya les señalamos por el cambio de ruta del huracán Norbert, se mantiene el potencial de lluvias intensas en los estados del Pacífico. Es decir, en un auténtico sándwich convirtieron la República Mexicana estos dos sistemas. En Colima hay un constante monitoreo con las unidades municipales a fin de apoyar a la población en caso de que sea necesario. En Sinaloa se encuentran en alerta verde, sobre todo en la zona sur. El director de Protección Civil, Ismael Che Calanderos, explicó que los consejos municipales están alertados y prevenidos sobre todo en Elota, San Ignacio, Cozalá, Concordia, Mazatlán, Rosario y Escuinapa. Un panorama muy similar se vive en Baja California, en donde se prevén lluvias torrenciales desde Los Cabos hasta La Paz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video!